Vamos a llegar a una oferta, en definitiva, el año que viene de pruebas de 4.475 plazas. 1.200 los van a ser para plazas de secundaria en la docencia y 2.100 entre el 21 y principios de 22 para el sistema sanitario. Vamos a plantear una nueva estrategia más reforzada y adaptada de los planes de empleo. Queremos plantearnos, más los ya conseguidos hasta ahora, llegar a los 100.000 empleos entre el sector público y privado, promovidos directamente con iniciativas de alcance público, en colaboración público y privada, y con las instituciones, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones. Y vamos a seguir en este planteamiento con la línea de cohesión en la que somos pioneros. En el ámbito económico vamos a plantear un bono joven, con 12.000 euros por contratación, que va a llegar a más de 1.000 personas, lo tenemos prácticamente ya planteado, pero que a lo largo de los próximos 10 años se va a aumentar, pensamos, un millón y medio. Lo vamos a ampliar a 10 millones de euros para los próximos años. Y este bono que está disponible y que vamos a poner operativo de manera decidida tiene que dar salida a un gasto y a un empujón, al primer empujón que en muchos casos se necesita. Vamos a plantear también a principios de año, quizás si pudiéramos antes de que acabe este año, una línea especial de microcréditos para facilitar la liquidez a pymes y autónomos y que se va a mantener durante dos años. Esta línea va a llegar a 10 millones de euros. El plan de autoempleo que hemos venido manteniendo a lo largo del tiempo de emprendimiento se va a dotar con 30 millones de euros para 15.000 beneficiarios. Es un plan renovado post-COVID. Retomaremos el plan Más 52, saben que empezamos con Más 55, Más 52 para mil empleos, cuatro millones de euros y lo vamos a aprobar en dos semanas. En el 2021 vamos a plantear una oferta de 10.000 certificaciones de competencia profesional con 2,5 millones de gasto. Es importante para la mejora de la empleabilidad. En los rurales vamos a plantear en el 2021 que exista un orientador personalizado para los desempleados. No está en condiciones de acceder a ese gobierno. Lo cierto y verdad es que nosotros vamos a plantear un presupuesto en el que va a crecer el gasto social, lo viene haciendo desde que soy presidente, pero ahora con mucha mayor sensibilidad, con cabeza y con alma, en el que vamos a refrendar 280 millones más del plan Adelante, que se traduce en miles de empleos, pero sobre todo en el mejor colchón, el mejor modelo, el mejor camino para afianzar la economía, nuestras empresas, nuestros pymes y nuestros autónomos. Agilizar y simplificar. Y también vamos a plantear el apoyo al inicio de actividad para esos primeros gastos de inicio de actividad, que a veces pueden parecer pequeños, pero para mucha gente es casi la excusa para no moverse, por 2,25 millones de euros y lo vamos a aprobar además en las próximas semanas. No me va a temblar para nada la mano si el gobierno de esta región tiene que utilizar el recurso a las instituciones constitucionales para defender la Constitución española. La intente vulnerar quien la intente vulnerar. Después no. Privilegios fiscales regionales, cero. Y por eso les propongo, y vamos a plantear como gobierno, una iniciativa legislativa para que el gobierno de España, las autoridades del Estado pudieran aprobar una normativa de armonización y de convergencia fiscal autonómica, que se pague lo mismo en todos los sitios, independientemente de quién gobierna, que no se haga política y demagogia fiscal y que en España hagamos España, también desde la Tesorería de las Haciendas de las Comunidades Autónomas. Esto es importantísimo, exactamente incongruentes. Vamos a plantear también una iniciativa a las instituciones del Estado para que, no solo cuando hablemos de la Constitución, sino con la legislación apropiada, quede para un horizonte claro de muchos años blindada la política de igualdad, la política de sanidad pública, de educación y de protección social. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Vamos a proponerlo, porque tiene que valer para toda España. Y por eso pretendemos, porque nunca terminamos de entender, aunque la verdad, que casi todos los españoles entenderían por qué se hizo, por qué se suprimió la sindicatura de cuentas, la sindicatura que tenía que darnos tranquilidad en esta región de que el dinero se gasta bien conforme a criterios de legalidad. Vamos a recuperar, por supuesto, un órgano de control, modestamente, con el menor gasto posible, pero para que todos tengamos garantía de eso. En pocas semanas vamos a poner en marcha un registro en el que, créanme, que vamos a tener que afinar, porque no queremos cometer ninguna inconstitución, ninguna ilegalidad y menos inconstitucionalidad. Un registro en el que, preferentemente, daremos acogida a todas las sociedades empresariales, pymes, autónomos y, ojo, al tercer sector que se incorpora a este registro ya, para que con ello puedan acceder a la prestación de obras, servicios e infraestructuras de cuenta de la comunidad autónoma. Este es el registro de la comunidad autónoma.